Estrellita, ¿dónde estás? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peines de marfil Y aunque se hace tirón, el doño dañase así Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peines de marfil Y aunque se hace tirón, el doño dañase así Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? 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 Gracias.